Música 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 Muy bien Aquí interviene a lo máximo 20 minutos en cada intervención Se saca y se deja descansar de una a dos horas Es muy noble, le gusta hacer bien su trabajo Y pues bueno, para mi es un honor poder manejarla en estas misiones que me han encomendado Música